Comenzamos con su secuencia del Deporte Juega Bien con las Redes, un espacio en donde te vas a informar sobre lo que más se habló esta semana en el ámbito deportivo. Arrancamos con la información y nos vamos a España, en donde un emotivo gesto llenó de ternura el mundo del fútbol. A Antony Griezmann, la estrella del Atlético de Madrid, le cumplió el sueño a Manu, un niño argentino que perdió dos piernas y una mano por una infección bacteriana cuando tenía 18 meses. El pibe, como se le dice en su país natal, fue invitado por el club colchonero para ser espectador en su partido contra el Athletic de Bilbao. En un video difundido en los medios del club español, se nota claramente la felicidad del pequeño al pisar el verde del Wanda Metropolitano. Sin lugar a dudas, una noticia linda, que un fanático del fútbol cumpla sus sueños de conocer a un referente del fútbol mundial, como lo es el campeón de Rusia 2018, Antony Griezmann. Dejamos el viejo continente y nos vamos a Argentina, en donde esta semana, más de uno en el club B de Sarfiel ha mostrado su molestia por el caso del peruano Luis Abram, que está ahora unido con la selección. Sucede que el club de Liniers les comunicó a la Federación Peruana de Fútbol, que necesitaban al central peruano para su duelo ante San Lorenzo, y que después de dicho encuentro, Abram se unirá con la selección. Pero esto no fue así, la Federación Peruana no quiso darle el permiso a su club y apresuró su viaje a Lima para unirse a los trabajos de Ricardo Gareca. El director técnico del cuadro de Liniers, Gabriel Heinze, explotó contra los comandados por Oviedo y desató toda su furia. Tengo una tristeza muy grande, no voy a decir nada, porque uno siente una gran impotencia. No respetaron un carajo el trabajo que hacemos, no quiero decir más nada, porque no quiero opacar el gran trabajo que hicieron estos chicos, dijo el estratega de Bélez Sarfiel en conferencia de prensa. Para terminar, los dejamos con la cara bonita relacionado a la selección, y es que en los alrededores del Estadio Nacional se han pintado murales en homenaje a los héroes que nos han clasificado a un mundial después de 36 años largos. Las imágenes son emotivas, y sin dudas la hinchada de la selección se ha mandado con un tremendo regalo. Y bueno, esto fue todo, la secuencia del Deporte Juega Bien con las Redes. Los dejamos con un video que colgó la Federación Peruana de Fútbol en su cuenta de Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros informes en nuestro canal de YouTube, búscanos como Fitmas Perú, y disfruta el contenido en alta definición. La 10 y la 8 son de los caudillos, son de los que apoyan en toda la cancha, de los que ayudan abajo y arriba. La 10 es de los que hacen magia, mucha magia. La 9 y la 11 son de los que definen, de los que van para arriba, de los que la hacen. Y de ahora en adelante, la camiseta número 12 es de todos ustedes. Anunciamos que entregaremos la camiseta número 12 a todos nuestros hinchas, porque sin ustedes el equipo no está completo. ¡Feliz día del hincha, a la mejor hinchada del mundo! ¡Arriba Perú!